Las presiones y debilidades te harán más fuerte. Todo lo que estés viviendo, el Señor lo usará para hacer más firme tu fe. Jesús ora por ti para que tu fe no falte. Las pruebas son necesarias para hacerte más fuerte, más puro y para que la unción fluya en ti. Amén. En Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32 dice Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Luego de esto, Simón dijo que si era necesario, moriría por Jesús o iría a prisión por él. Pero Jesús le respondió que en el momento previo a su crucifixión, antes de que cante el gallo, negaría conocerlo tres veces. Bajo la fuerte presión social para crucificar a Jesús, al preguntarle ciertas personas a Simón Pedro si era discípulo del maestro, éste lo negó tres veces. Más tarde, con lágrimas, Pedro se arrepintió profundamente, cosa que lo llevó a otra madurez y fortaleza en la fe. Estimado amigo, amiga, Jesús ha orado por ti para que tu fe no falle. Tal vez estás pasando por distintas presiones, debilidades o tentaciones que te hacen flaquear, o quizás estés arrepentido de muchas cosas, pero hoy es el día que el Señor te dice, vuelve a mí, porque te amo y te quiero restaurar. Vuelve a mí, porque eres mi hijo. Y no quiero condenarte, sino ayudarte. Te quiero bendecir grandemente. Quiero usarte para que seas una bendición a otros. Hagamos esta oración. Padre, levántame de todas mis caídas y debilidades. Usa las situaciones de mi vida para que me lleven a una mayor fe y madurez. Nada me va a derribar, sino que me hará más fuerte para hacer una bendición a otros. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.